Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco O cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco Esa cosa que me mira, cómo te me pega A mí cómo me menea, a mí cómo regulea por mí Si tú estás pa' mí, yo pa' ti Y te invito a salir, porque te quiero decir Lo que me envuelve de ti, tú me acuerdo de loco Que te metes a caír en el duelo Y esa fragancia que te vuelo Nena, un puertito en suelo, un duelo Te invito a un duelo, suelo para el suelo Nadie es mejor que tú Yo se los dije A poca luz De acá arriba muchos de ustedes no se ven Nadie como tú El duelo de la historia El rey Los masqueros Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco